¿Qué dijiste? Estamos de regreso, soy tu amiga Miri Panini y comenzamos este programa favorito de los viernes, Nómada Digital. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Un plan contigo mismo, yo sé que suena súper loco, pero es propiciarnos un espacio en el que hagamos un plan, ver una película, leer un libro, pedir una cena solo para ti, un plan que harías de pronto con otra persona, pero que te vas a dar la oportunidad de vivirlo por ti mismo. En este momento no, porque estamos en plena pandemia, pero un ejercicio súper chévere para esto en condiciones normales sería, por ejemplo, ir a cine solo o ir a un restaurante solo. ¿Saben cómo vivir esa experiencia de estar contigo mismo? Porque si uno no se ayuda, ¿entonces quién? Entonces ustedes no se imaginan, por ejemplo, acá, cuando yo digo, bueno, voy a tener una tarde de lectura. Pues Nancy Loaiza prende la vela, Nancy Loaiza pone eucalipto y canela en una ollita con agua para que todo el apartamento huela rico, yo bajo un poquito como las persianas para que la luz esté tenue, me hago mi cafecito, me acuesto con una cobijita suavecita que me guste, o sea, yo me propicio todo el ambiente y me pongo a leer y en el proceso soy consciente, o sea, soy muy consciente de que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mí y me siento profundamente agradecida de poder hacerlo. Yo creo que el agradecimiento podría ser otro punto en este video, pero no lo voy a tocar porque siento que entonces todos los videos van a quedar iguales, pero sí, en ese proceso es importante también agradecernos por permitirnos vivir la experiencia que nos estamos propiciando. Lo siguiente es otro punto del que hablo en muchos videos y es el ejercicio. Hacer ejercicio es fundamental para estar con nosotros mismos por diferentes motivos. Primero, porque nos ayuda a sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Yo creo que todos acá sabemos la sensación de no querer hacer ejercicio, qué pereza, no quiero, pero bueno, lo voy a hacer, ok, lo estoy haciendo, lo hice, ¿saben? Al final es como lo logré y me siento orgullosa de mí mismo y ya sigo mi día, pero como con esa satisfacción de haber logrado algo que no necesariamente quería hacer. Entonces el ejercicio es súper chévere como para llenarte de orgullo de ti mismo. Segundo, ya todos sabemos que ayuda a secretar un montón de sustancias químicas en nuestro cuerpo que nos hace sentir muchísimo mejor. Tercero, estamos cuidando de nosotros mismos, estamos cuidando de nuestra salud y eso también hace parte de estar con nosotros cuando estamos con otras personas que amamos. Queremos que estén bien, queremos que estén saludables, queremos que se cuiden, pues al igual que lo queremos con las personas que amamos, también lo debemos querer con nosotros mismos. Y finalmente, y este creo que es el reto más grande, es crear, encargarnos de crear una vida que queramos vivir, que nos haga feliz vivir. Obviamente todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias difíciles, todos tenemos crisis, pero acá en lo que nos vamos a enfocar no es en lo que tenemos, es en lo que como personas estamos haciendo para construir o para alcanzar ese objetivo de vida que yo tengo. Entonces es súper fácil y yo creo que mucha gente me puede entender en este sentido, que uno diga como no me gusta mi vida, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi pareja, no sé, que estamos inconformes con algo de la vida, pero la pregunta es ¿qué estamos haciendo para cambiar? ¿Realmente estamos dando nuestro 100% para cambiar eso? ¿Realmente nos hemos esforzado para cambiarlo? Y creo que la respuesta en el 99.9% de los casos es no, ¿saben? Y uno lo sabe, o sea, uno sabe que no está dando su 100% y eso termina siendo súper destructivo contigo mismo porque es como no me gusta mi vida, pero tampoco estoy haciendo nada para cambiarla y entonces me siento mal conmigo mismo porque no hago nada para cambiar esa vida que no me gusta. Entonces creo que acá la solución es como empezar todos los días a hacer algo en pro de lo que tú sueñas. Creo que cuando nos enfocamos en crear una vida que queremos, estamos enfocando nuestra energía finalmente en una pasión y aunque puede ser duro y puede ser desgastante y puede cansarnos, está la motivación de que es algo que nos gusta y es algo que nos hace felices. Y eso es todo para el video de hoy, creo que este video va a quedar un poquito largo. Hola, hola, muy buenas noches, querida familia de Nómada Digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tu programa favorito de los viernes. Estamos de manteles largos, caramba. ¿Sabes por qué? Porque hoy es el último viernes de enero del primer mes del año y estoy más que contenta, más que feliz porque está sintonizándome. Este tema tan maravilloso, ¿por qué tenemos que aprender a estar solos? Normalmente no venimos, no nacemos con una canasta básica donde nos enseñe el tener que estar solos. El humano por naturaleza es sociable, pero este tema del día de hoy, pues es muy, muy amplio. Sin embargo, el simple hecho de estar solos o solas con uno mismo tiene que ser no a fuerza malo. Y muchos de los expertos afirman que incluso puede beneficiarnos muchísimo en nuestras relaciones sociales. Aquí, uno de los puntos a favor de estar solo o sola, pues es que mejoramos nuestra creatividad, mejoramos nuestro autoestima y nuestra confianza. Así también como ayudamos a regular nuestras emociones. Para que puedas lidiar de mejor manera con esta situación o con las situaciones que a veces no son tan agradables, el estar solos nos beneficia muchísimo para ser resilientes. ¿Qué significa estar solo o sola? Bueno, pues estar solo o sola significa estar rodeado, no de alguien físicamente, pero sí tenemos esos andamios que es nuestra familia, amigos, nuestra pareja, pero también significa conocernos a uno mismo, disfrutarnos, conocernos y querernos. Aunque a veces el estar solo, pues nos dice, ay, estamos un poco frustrados, no, ni tampoco estamos aburridos. Siempre aprendemos a sentirnos bien con nosotros mismos con haciendo algo. Siempre en la casa tenemos algo que hacer o esos mil y un pendientes que a veces no terminamos en las vacaciones o en esos fines de semana. Hay que aprovechar ese tiempo que tenemos libre y entre más te ocupes, más rápido se te va a ir el día. ¿Cuáles son las ventajas de estar solo o sola? Bueno, una de estas ventajas es que nuestro beneficio es la micro soledad. También la soledad aumenta nuestra creatividad. Los momentos de micro soledad pueden mejorar el comportamiento en las personas. Estar solos nos va a hacer más empáticos. Aprendemos a apreciar nuestra propia compañía, mejoramos nuestras relaciones y nos ayuda a incrementar nuestra resiliencia mental. ¿Qué nos enseña a vivir solos? Primero, pues vivir solos o solas te permite apagar todo, todo y estar sin estar solo. ¿Me explico? Y ojo, ojo aquí, a veces estar sin estar es estar de verdad. He aprendido quién soy y qué es lo que quiero para mi futuro. Los momentos de soledad son magníficos porque hacemos una introspección y a veces podemos meditar. Para empezar, nos vamos a conocer a nosotros mismos y formar nuestros propios gustos. A veces, muchísimas veces y en ocasiones, no nos gusta estar con muchas personas. ¿Qué pasa o por qué no nos gusta estar con más gente? Cuando la gente se siente tan cohibida y ansiosa que no puede hablar o socializar la mayor parte del tiempo, es probable que sea una causa, pues muchas veces de timidez. Se puede tratar un trastorno de ansiedad llamado fobia social, pero también conocido como ansiedad social. Pero este no es el caso, ¿verdad? Nuestro caso es diferente. Nuestro caso es disfrutar, estar solos o solas. Y yo les comentaba al principio que el estar solos o solas tiene muchísimas ventajas. El vivir solo también tiene ventajas. Pues la primera ventaja de vivir solo es que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Aprendemos a hacer de comer, aprendemos a comer saludable en muchas de las ocasiones. También no le tenemos que dar explicaciones a nadie. Y sobre todo, pues, remarco mucho este punto, que tenemos mucho espacio para reflexionar. Aquí se desarrolla muchísimo un mayor sentido de la responsabilidad. Acuérdate que el ser responsable nos lleva al éxito. Y, bueno, sí, una de las desventajas de vivir solo es que algunas, pues, nos va a salir un poco más caro el vivir solo porque no tenemos con quién compartir los gastos. Sin embargo, no por eso vamos a bajar la guardia. O sea, vivir solo hace que nosotros nos desarrollemos en muchas ocasiones, desarrollemos manías. Puede llegar a ser más una o desordenado o la otra muy ordenado. Y, pues, sí, habrá momentos en que nos sintamos un poquito aburridos, pero con hacer algo en la casa se nos da el tiempo como flash. Aquí algunos, aquí te preguntarás ¿cuándo es el momento de irnos a vivir solos? Pues, al vivir solos tú eres, cada uno es responsable de nuestra salud física y mental por lo que es recomendable los expertos recomiendan que tenemos que crear un horario pues para irnos a dormir para despertarnos y, pues, tampoco abusar tanto de la comida rápida aprender a cocinar nuestra comida saludable y ahorrar y no gastar en cosas innecesarias porque como ya vamos a estar viviendo solos tenemos que que ajustarnos en principio a los nuevos gastos de nuestro propio hogar y, sobre todo, no abandonar el ejercicio que hacemos con regularidad. Ahorita, después del corte comercial vamos a ver las ocho razones por las que necesitamos estar solos o solas. Yo soy su amiga Miri Panini y regresamos. Estás en sintonía Promo Estéreo Donde la estrella eres tú Promo Estéreo Seguridad Integral Patrimonial CIPSA, empresa con 35 años de experiencia en el mercado Ofrece guardias sin tramuros Así como servicios de control de acceso Para cualquier asunto relacionado Favor de comunicarse al 5563-637662 CIPSA, su seguridad, nuestro trabajo diario Novedad Editorial Este año 2022 todos nuestros paquetes editoriales incluyen Maquetación de libro para garantizar una impresión de gran calidad Y un nivo compatible con diferentes dispositivos Difusión en redes sociales Portada personalizada Imágenes de libro Presentación de libro Grupo privado de escritores Audio libro Entra en nuestra página web E infórmate de nuestras opciones editoriales, precios Y atrévete a publicar tu obra Búscanos en www.librosconatenea.es Número 1 Patrones de personalidad Las personas que eligen la soledad como modo de vida Tienen un perfil concreto Se caracterizan por tener alta seguridad en sí mismas Y amor incondicional propio Y como consecuencia de esta seguridad También tienen gran capacidad para tomar decisiones Además, presentan una ausencia de dependencia emocional Otro patrón es que resulta más frecuente en personas introvertidas Sin embargo, hay muchas personas extrovertidas que también eligen estar solas Y esto no significa que se aíslen o que eviten las relaciones personales Todo lo contrario, las personas solitarias disfrutan de las relaciones de calidad Pero, incluso cuando están en pareja, necesitan mucho espacio para sí mismas Y es que realmente prefieren estar solos porque se sienten mejor de esa manera Para ellos, la soledad es un tesoro emocional Son personas que sienten ilusión, libertad y confianza de estar consigo mismas La soledad elegida es una opción de vida, que de no ser satisfecha También genera malestar emocional y frustración Número 2 Autonomía e independencia Aquellas personas que viven la experiencia positiva de la soledad aprecian su tiempo Y su capacidad para gestionarlo de forma autónoma sin tener que llegar a acuerdos con nadie más Solo así sienten libertad Prefieren hacer planes sin necesidad de organizarse para coincidir con otros O hobbies de los que disfrutan en soledad como leer o escuchar música Además, una persona que elige la soledad se siente completamente responsable de su propia vida Y no quiere compartir con nadie A no ser que sea con personas que realmente les aporten Número 3 Gusto por el silencio El silencio, para una persona solitaria, no es incómodo Y es que, hay personas que le temen, ya que se quedan solas consigo mismas Sin embargo, si has elegido la soledad, estar en silencio, significa que puedes escucharte Y es que las personas solitarias tienen una gran conciencia de sí mismas Por lo que suelen tener un intenso mundo interior Así que, en la soledad, encuentran el silencio y el espacio de búsqueda personal Por eso, les gusta comer solas o llegar a casa y desconectar sin hablar con nadie Número 4 Valoras más las relaciones La soledad elegida no es sinónimo de aislamiento Y no está reñida en absoluto a no tener buenos amigos que te comprendan Que te quieran o te respeten Y es que por el hecho de que prefieren estar solos la mayor parte del tiempo Cuando llega alguien que quieren cerca, se convierte en una relación sana y leal Ya sea de pareja, amistad, de trabajo o familia Ya que no dependen de nadie y tampoco buscan desesperadamente compañía Número 5 Valoras mucho la privacidad Son personas muy reservadas Para ellas, tiene especial importancia la privacidad o la intimidad Lo exclusivo y lo propio Y es que quieren enfrentarse a los mejores y peores momentos solos No sienten la necesidad de compartir En cualquier caso, eres una persona que prefiere mantener las cosas en privado O compartirlas con un círculo muy reducido de personas Con tus dos o tres personas de confianza Por lo general, siempre prefieres manejar tus asuntos sin involucrar a otros en ellos y analizarlos Tú mismo en total soledad Número 6 Libertad interior como objetivo vital Las personas que sienten que su soledad es impuesta por condiciones externas Es decir, no la han elegido Experimentan dolor por una realidad que no quieren Incluso renuncian a hacer ciertos planes Porque no se sienten cómodos si no los hacen en compañía Como por ejemplo, salir a comer solos Ir al cine Ya que si no hay amigos disponibles Prefieren ponerse una peli en casa antes que ir solos Mientras que las personas que han elegido la soledad Todo lo contrario Prefieren hacer estos planes totalmente a solas Y es que para ellos, gozar de esta libertad personal y hacer lo que más les apetece en cada momento Es a lo que aspiran en su vida Número 7 Estar solo no es lo mismo que sentirse solo Para algunas personas la soledad es sinónimo de ausencia, tristeza y dolor En este sentido, la soledad es una experiencia subjetiva dolorosa derivada de la carencia Aquel que está solo porque lo ha elegido No percibe un obstáculo en esta situación Cuando se está solo, por voluntad propia Es tiempo para la introspección y la conexión con los propios pensamientos También para la concentración, la creatividad, el rendimiento intelectual o la relajación Todo ello se acompaña de emociones positivas y bienestar Estar solo, sin sentirse solo, es un placer Los motivos que descubrimos cuando estamos solos con nosotros mismos Y que quiero compartir contigo Pues sumándole a los que ya escuchamos en el corte comercial Pues es que la soledad nos purifica la mente Muchas veces tenemos tantas telarañas, por así decirlo, en la cabeza Que a veces necesitamos ese tiempo para repensar, analizar Pero sobre todo meditar Efectivamente, como lo menciona mi querido amigo y colega Andrés Medina Los seres humanos somos sociables Aquí yo les estaba comentando que el exceso de información a lo largo de nuestra jornada Ya sea laboral o social Muchas veces del trabajo, de los compañeros, de nuestros seres queridos De los medios, tanto de la información como también de los famosos, de las tics Nos perturban un poco y nos impactan en nuestra forma de ser Entonces, tenemos ese espacio para meditar y purificar nuestra mente Dos, la creatividad tiene nacimiento desde la paz y la tranquilidad Aquí los expertos nos mencionan que muchas veces el estar solos Nos permite expandir nuestra mente y liberar nuestra propia innovación y magia Que muchos de nosotros no tocamos ese fondo Y gracias a esta soledad nos permite crear, disfrutar con nosotros mismos La soledad es el verdadero origen de la creatividad Qué interesante, ¿no? Muchas veces no estamos acostumbrados a ir al cine solos Y muchos de los expertos nos mencionan que debemos disfrutar nuestra soledad Tanto que nos vayamos a comer solos, vamos al cine solos Vete de vacaciones solo Y después de que hagas eso, me cuentas cómo te has sentido Miren que desde que yo lo hice Yo me pregunte, ¿por qué no lo hice antes? Porque lo disfrutas muchísimo Y número tres Aquí tu confianza se fortalece con la soledad Obviamente, pues no hay nada más fiable y dotado de inmensa confianza Como lo es escuchar nuestra propia voz interior Y analizar los pros y los contras basados en nuestra propia experiencia de vida Si nos detectamos, si aquí nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades O cómo nos encontramos Esta paz mental, esta reflexión Vamos a saber cuál fue, cuál es el problema Del por qué no podemos estar con alguien más Cuando no podemos estar con nosotros mismos Cuatro, mejora la toma de decisiones Evidentemente, cuando estamos solos Te concedes el sagrado acto De apartarte de uno mismo Del mundo exterior De las preocupaciones y emociones de nuestro entorno No sé si ustedes, pero yo en algunas ocasiones Me han invitado a algunos retiros Lejos de la ciudad Efectivamente, es por eso Porque al irnos a provincia A esos lugares apartados Donde no se escuche tanto ruido De los motores de autos De los aviones Y el contacto con la naturaleza Nos hace Entrar en una zona De absoluta calma Y eso nos ayuda A que nuestra mente se expanda Y seamos creativos Y mejoremos nuestras decisiones Cuando a veces Por el ajetreo de la bendita metrópoli De la Ciudad de México Se nos complica Cinco, dejar atrás el estrés Y la ansiedad Cuando estamos en soledad Permitimos ayudarnos A organizar nuestros pensamientos Y esto hace Que se regeneren Las fuerzas que necesitamos Reponer después de un gran día Lleno de desgaste Energético y emocional Seis Aumenta la eficiencia En lo que hacemos Efectivamente Muchas veces estoy segura Que tú, tú y tú Hasta yo, ¿verdad? He sentido la necesidad A la hora de dar respuestas A ciertas cosas Que me están rondando la cabeza Digo, voy a pensarlo Dame cinco minutos y te contesto Solicitamos ese espacio Para que nosotros En nuestra introspección Podamos dar una respuesta adecuada Sin embargo El estar solos Nos permite Dar una óptima respuesta De esta forma Te permites aclarar tus pensamientos Trazar un plan de acción Y probablemente Determinar el siguiente paso Hacia tus sueños Hacia esas metas Que estás buscando Aquí Los ingredientes perfectos Para llevar a cabo Con éxito Esos objetivos Es Estar Bien Bien consciente De esta toma De decisiones Y los expertos Nos dicen Que cómo vamos a llegar A una buena decisión Estando solos Y siete Fortalece tus relaciones Aquí Estar solos O solas Nos ayuda A fortalecer Nuestras relaciones ¿Por qué? Pues porque muchas veces Valoramos muchísimo Y ahora tenemos Amistades de calidad ¿Cuántos de ustedes No tenemos Más de mil Amigos en Facebook En todas las redes sociales Pero realmente ¿Cuántos de esos O con cuántas Interactuamos? Y entonces El estar solos Nos permite Fortalecer Nuestras relaciones Tanto amorosas Como de amistad Aquí ¿Por qué? Pues porque ya no estamos Para estar perdiendo El tiempo Y por último Te permite ver La auténtica Y preciosa Cara De la vida Día A día Algo que aquí Aprendí En estos momentos De soledad Donde Gracias A A A esta Meditación Escuché a mi corazón Y sentí A mi alma Y estoy aquí Esta Sola Me permite Encontrar Y encontrar Esa Magia Que me hace Pum Para que día a día Yo esté contenta Esté feliz Esté llena de energía Y sobre todo Tratar bien A mis seres Queridos Yo Aquí te invito A que lo pruebes Y Que tú te fijes Una meta Y que te atrevas A dar Ese paso Siempre tenemos Miedo A lo desconocido Pero si no lo Intentamos O no lo probamos Nunca vamos a saber Que Que es lo que Realmente Nos gusta Si estar Solos Estar con Compañía O estar Con la familia Yo te lo dejo De tarea Y nada más Tú Y tú Puedes saber Que es eso Empieza Por estas tareas Pequeñas Vete al cine Solo Vete a comer Solo Vete de vacaciones Sola O solo Y después Tenemos otra segunda Parte de este Gran tema Te digo Yo lo Puse en práctica Ya hace algunos Años atrás Y no me arrepiento De haberlo hecho Al contrario Cada vez Que Que lo vuelvo A intentar Me queda Un sabor De boca Que puta No quiero Regresar De vacaciones Y como Lo prometido Es deuda Aquí Efectivamente Como nos dice Nuestro querido José Hernández Que la soledad Es algo Muy bonito Solo cuando Sabes hacerlo Y encontrar Esa paz Esa paz Es interior Él lo menciona Como meditar Estás pensando En ti mismo Y aquí Recordemos Que las mejores Ideas en ocasiones Es cuando estamos Solo Efectivamente Querido José Y un saludito A Raymond Vargas Saludos Saludos A Charlie Montiagudo A Carla Erika A mi amigo Andrés Medina A Víctorcita A Santos Querido amigo Santos Luego te voy a visitar Allá con el conde Y a mi querido Primo Freddy Allá de Puebla Y lo prometido Es deuda Amigos y amigas Aquí Tenemos Tres premios Maravillosos Los tres Premios Que tenemos Son Pases Para el teatro Aquí mi querida Productora Me va Me va a ayudar Porque La productora Va a escoger El primer pase ¿Qué quiere? Del uno al tres Dime del uno al tres ¿Cuál? Y el número que salga Va a ser el boleto A la función Que vamos a regalar El dos O sea Querida productora Nos dijo Que el número dos Entonces El número dos Es para la obra De teatro Campanita Campanita Para Tenemos un pase doble Un pase doble Para el día De mañana Sábado A las dos De la tarde En el teatro En un teatro Que está en Coyoacán Tienes un pase doble Para ir Al musical A esta puesta En escena De campanita Está muy buena Se la recomiendo Para la primer persona Que nos escriba La productora Nos va a decir Nos va a decir Que nos escriba Dos puntos importantes De este tema ¿Por qué Has aprendido A estar solo O sola? El primer pase Se va para La primera persona Que nos escribe Estos dos puntos Importantes Para estar Solo O sola Ya nos escribiste Uno Manuelín Te falta Otro Otro Y esos pases Son tuyos Y aquí Quiero mandarle Un saludo También muy especial A mi querida Mía Yes Yes Saluditos Ya salió Un ganador Por ahí Y el segundo Y el segundo pase 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 Nada nos queda El uno Y el tres ¿Qué número Productora? El tres El siguiente pase Doble Es para la primera persona Que nos cuente Su experiencia Si se ha ido Al cine A un restaurante O de vacaciones Solo O sola Y se va a llevar Un pase Doble Para el Para ir Igualmente El día de mañana Al Al No es cierto Mañana no Se va a ir El día La próxima Semana Para ver Esta puesta En escena Los huevos De mi madre El musical Para la primera persona Que nos escriba Su experiencia De Si ya se fue De vacaciones O ya se fue Al cine O ya se fue A un restaurante A comer Solo O sola Y es un pase Doble Para los huevos De mi madre Y el último Pase Doble Pase Doble Es igual Para una Una puesta En escena Para el teatro El día de mañana Sábado A las dos De la tarde Para Campanita También Si nos Dices Que te llevas De este Maravilloso Programa Eso es todo Entonces Ya lo sabes Tenemos Pocos Pases Pero muy Muy buenas Obras de teatro Y aquí te recuerdo Que si tú eres Ganador O ganadora De alguno De estos Pases Dobles Tienes Tienes que llegar 45 minutos Antes De la obra De teatro Con tu Identificación O copia De tu Identificación Para recogerlos En taquilla Y aquí Nada más Tú pagarías La reimpresión Del boleto Pero bueno No nos preocupemos Por eso Ahorita Ni nos mortifiquemos Ni nos estemos Peleando Mejor vamos a ver Quién es el primer Ganador Por ahí Productora Si me ayudas El primer Ganador Sería José Hernández José Hernández Manuelito Felicidades José Hernández Tú ya eres Ganador De un pase doble Para el día De mañana Nosotros Nos contactamos Contigo Muchas gracias Y Andrés Medina Andrés Medina Tú ya también Eres ganador Para el siguiente Pase doble Y el tercero Me lo llevo yo Porque ya que Ustedes no quisieron Escribir Ni llevárselo Me lo llevo yo Lástima Margaritos O no sé Si se les fue La señal O qué onda Pero Están muy Muy tristes Amigos Y amigas Vamos a ir A un corte Y regresamos Con este tema Tan padrísimo Regresamos No le cambies Y No le cambies Ah Estás en sintonía de promo estereo ¿Dónde la estrella eres tú? Promo estereo Seguridad Integral Patrimonial CIPSA, empresa con 35 años de experiencia en el mercado, ofrece guardias sin tramuros, así como servicios de control de acceso. Para cualquier asunto relacionado, favor de comunicarse al 5563-637662. CIPSA, su seguridad, nuestro trabajo diario. Novedad Editorial Novedad Editorial Este año 2022, todos nuestros paquetes editoriales incluyen Maquetación del libro para garantizar una impresión de gran calidad y un nivo compatible con diferentes dispositivos. Difusión en redes sociales Portada personalizada Imágenes del libro Presentación del libro Grupo privado de escritores Audiolibro Entra en nuestra página web e infórmate de nuestras opciones editoriales, precios y atrévete a publicar tu obra. Búscanos en www.librosconatenea.es Hola Número 1 Patrones de personalidad Las personas que eligen la soledad como modo de vida, tienen un perfil concreto, se caracterizan por tener alta seguridad en sí mismas y amor incondicional propio. Y como consecuencia de esta seguridad, también tienen gran capacidad para tomar decisiones. Además, presentan una ausencia de dependencia emocional. Otro patrón es que resulta más frecuente en personas introvertidas. Sin embargo, hay muchas personas extrovertidas que también eligen estar solas. Y esto no significa que se aíslen o que eviten las relaciones personales. Todo lo contrario, las personas solitarias disfrutan de las relaciones de calidad. Pero, incluso cuando están en pareja, necesitan mucho espacio para sí mismas. Y es que realmente prefieren estar solos porque se sienten mejor de esa manera. Para ellos, la soledad es un tesoro emocional. Son personas que sienten ilusión, libertad y confianza de estar consigo mismas. La soledad elegida es una opción de vida que de no ser satisfecha, también genera malestar emocional y frustración. Número 2. Autonomía e independencia. Aquellas personas que viven la experiencia positiva de la soledad aprecian su tiempo y su capacidad para gestionarlo de forma autónoma sin tener que llegar a acuerdos con nadie más. Solo así sienten libertad. Prefieren hacer planes sin necesidad de organizarse para coincidir con otros. O hobbies de los que disfrutan en soledad como leer o escuchar música. Además, una persona que elige la soledad se siente completamente responsable de su propia vida y no quiere compartir con nadie. A no ser que sea con personas que realmente les aporten. Número 3. Gusto por el silencio. El silencio, para una persona solitaria, no es incómodo. Y es que, hay personas que le temen ya que se quedan solas consigo mismas. Sin embargo, si has elegido la soledad, estar en silencio significa que puedes escucharte. Y es que las personas solitarias tienen una gran conciencia de sí mismas, por lo que suelen tener un intenso mundo interior. Así que, en la soledad, encuentran el silencio y el espacio de búsqueda personal. Por eso, les gusta comer solas o llegar a casa y desconectar sin hablar con nadie. Número 4. Valoras más las relaciones. La soledad elegida no es sinónimo de aislamiento y no está reñida en absoluto a no tener buenos amigos que te comprendan, que te quieran o te respeten. Y es que, por el hecho de que prefieren estar solos la mayor parte del tiempo, cuando llega alguien que quieren cerca, se convierte en una relación sana y leal, ya sea de pareja, amistad, de trabajo o familia, ya que no dependen de nadie y tampoco buscan desesperadamente compañía. Número 5. Valoras mucho la privacidad. Son personas muy reservadas. Para ellas tiene especial importancia la privacidad o la intimidad, lo exclusivo y lo propio. Y es que quieren enfrentarse a los mejores y peores momentos solos. No sienten la necesidad de compartir. En cualquier caso, eres una persona que prefiere mantener las cosas en privado o compartirlas con un círculo muy reducido de personas. Con tus dos o tres personas de confianza. Por lo general, siempre prefieres manejar tus asuntos sin involucrar a otros en ellos y analizarlos. Tú mismo en total soledad. Número 6. Libertad interior como objetivo vital. Las personas que sienten que su soledad es impuesta por condiciones externas, es decir, no la han elegido, experimentan dolor por una realidad que no quieren. Incluso renuncian a hacer ciertos planes porque no se sienten cómodos si no los hacen en compañía. Como por ejemplo, salir a comer solos, ir al cine, ya que si no hay amigos disponibles, prefieren ponerse una peli en casa antes que ir solos. Mientras que las personas que han elegido la soledad, todo lo contrario, prefieren hacer estos planes totalmente a solas. Y es que para ellos, gozar de esta libertad personal y hacer lo que más les apetece en cada momento, es a lo que aspiran en su vida. Número 7. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Para algunas personas la soledad es sinónimo de ausencia, tristeza y dolor. En este sentido, la soledad es una experiencia subjetiva dolorosa derivada de la carencia. Aquel que está solo porque lo ha elegido, no percibe un obstáculo en esta situación. Cuando se está solo, por voluntad propia, es tiempo para la introspección y la conexión con los propios pensamientos. También para la concentración, la creatividad, el rendimiento intelectual o la relajación. Todo ello se acompaña de emociones positivas y bienestar. Estar solo, sin sentirse solo, es un placer. Te has. Muchas, muchas felicidades, amigos. Estamos ya en el final de nuestro programa Nómada Digital con este tema tan espectacular. ¿Por qué debemos aprender a estar solos? ¿Ya viste los pros y los contras? Ya escuchaste tres veces los pros y los contras de por qué debemos aprender a estar solos. Pero yo quiero decirte que el aprender a estar solos realmente nos beneficia muchísimo en nuestra vida social, amorosa, familiar y sobre todo nos hace resilientes. Y aquí ya quiero, antes de irnos, quiero mencionar a los ganadores de esta noche. El primero es para nuestro querido José Hernández, Manuel Infelicidades. Para mi querido amigo Santos Monroy, el cuatacho casi hermano del Conde, del Conde Terreros. Y el ganador del pase, del pase doble para el teatro el día de mañana es José Hernández. También el otro ganador dijimos que era aquí en productora. Santos Monroy nos saluda, también te mando saludos, Santos. Saludos, Carla Erika, Carla Erika, Charly Montiagudo. Muchas, muchas felicidades, Charly Montiagudo, tú también eres. Andrés Medina también, pues ya están los tres pases, ya se acabó. Me quedé con las ganas de llevarme yo unos. No se pierdan porque el próximo viernes vamos a tener a un gran invitado que ya también es como de la casa. Y también nos va a traer una sorpresa. Yo ya fui a uno de sus shows y, pues, si tú te quedas pendiente de principio a fin, te vas a llevar uno de los regalitos que este invitado va a traer a la cabina de Nómada Digital. Amigos, amigas, no me queda más que desearles un excelente fin de semana. Yo los quiero muchísimo. Yo aquí te leo y tú allá me escribes y allá me recomiendas. Yo te mando toda la buena vibra de este viernes, último viernes del mes de enero. Soy tu amiga Miri Panini. Bendiciones, nos vemos dentro de ocho días. Bendiciones, nos vemos en el próximo video. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes. Nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana. Bendiciones, nos vemos en el próximo video. Bendiciones, nos vemos en el próximo video.